Aló mami, si yo tu negro, no prepárate que esta noche te toca, bañate mi amor, ponte chula, mini falda, colale y bajimama, esto era una cosa hermosa virgen de la alta gracia, what did you go con tu body, sopla, no claro que a ti que te lo estoy diciendo, claro a ti mami, si, dime ma, ya tu sabes, si es mi oficina aquí, trabajando, sabes que yo soy ejecutivo, aquí tranquilo, esperando, te lavando el vehículo, estoy ahora mismo con mi chofer, si, no, perfecto, estamos listos, si, vamos a, hey, que paso, oye, nosotros lo que queremos es un negocio, ustedes venden esa mármara, si, si ustedes tienen el dinero, eso es mio, cuando tiene, ah, pero esperate, ese vehículo es carísimo, con eso se caminó en la luna, tú no le ves la rueda, oye, hay dinero, preocúpate, ok, esa prenda es real, la cadena, la cadena, quiere esto, la cadena, la hombre, déjame, está bien, papi, vamos a hacerla, yo tomo la cadena, pero hay que probarlo primero, claro, múntese, dame la cadena, primero ahí, déjamela ahí mismo, sí ¡Wey! ¡Ah, si no son los boricuas! ¡Ay, mi motor, mi motor, mi motor! ¡Ay, mi motor, mi motor! ¡Y ahora!